Nunca viste que fueras minero y al padre perdiendo la vida y el horror que a la mina detendó sin nada ya me pedía pero no quiso las trazas ni el campo ni el barrabío y sogar con la trampa y en la trampa la cogía Desde la mina he escuchado un grito que me diste y yo me juro para la vida Desde la mina me miraba el hijo y en la nieve quisiera resuelto y en la nieve yo sé que hay en la nieve la vida El aire quedó flotando y quien te reuniría Dios del cielo por El amor Sálvalo Desde la mina me dieron gritos he sentido que mi sangre no podía No se quería No se quería Si bien lo oído y se queda en ese rojo de la mina Como fuiste con negro sombrero Llegaron Llegaron los años y morones Y el retal desde mi me recuerdo Y que por sus millones pido en sus caras colonios el oro para quien trabaje Siempre teniendo tesoros y su esfuerzo que los ganes Desde la mina me dieron reto de dinero en tan tientas la perdida Desde la mina de las caras y de los mi pecaria y mi bandera mi anonía Tu alma que vibra me permite mi expresión y duerme a la luz del día sin peligro sin peligro sin peligro que llame Desde la mina me llevo un grito es el grito de mi sangre doloría Desde la mina yo he suplido que los santa reina y madre hija mía ay 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 mía hija mía ay 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 ay